Buenas invitación y saludo a todas las personas que nos están escuchando por esta vía. Evidentemente, efectivamente, nosotros tenemos dos embarcaciones. La primera es el Yonaili José. Sí. Ahí hubo un naufragio. Nosotros logramos conversar incluso con unas jóvenes sobrevivientes de ese naufragio. Los pescadores de la zona rescataron a ocho personas vivas y rescataron un cadáver de una niña de 16 años. Y hay 26 personas desaparecidas. Cuando nosotros hablamos con una de las sobrevivientes, ella nos decía que sentía que en los alrededores había motos de agua, que había otras lanchas. Es probable que hayan rescatado gente, en fin. Pero evidentemente ahí hubo un naufragio. Pero tenemos 26 personas que no aparecen en los cuerpos, como ustedes comentan. No aparece tampoco ningún tipo de encerro, no aparecen unos zapatos, una gorra, en fin. Y cuando tú haces el estudio de las mareas, el estudio matemático de las mareas, si el hundimiento fue en Boca de Dragón, se va haciendo una proyección de dónde eventualmente pudieran aparecer alguna evidencia del naufragio. Y hasta ahora, en esa embarcación, aun cuando el proceso fue tardido, se hizo la investigación, hubo unos drones, hubo sobrevuelo de helicóptero, un poco por la fuerza de la denuncia, y no apareció nada. La segunda embarcación... Ah, y esos estudios matemáticos decían que esas personas estarían dónde, o esos objetos... Bueno, eventualmente aparecen, deben aparecer hacia Margarita, en la frontera con Aruba o con Curazado. ¿Y ha habido contacto con esas islas? No, sí, sí, ha habido. Las autoridades de esas islas están también investigando, y han hecho la búsqueda, y no ha aparecido absolutamente nada. La segunda embarcación se llama Ana María, ahí iban 33 personas, de las cuales 32 están desaparecidas. Ahí el capitán, que es de apellido Abreu, apareció, digamos, en teoría tuvo 19 horas en el mar, según lo que él le contó a la persona que lo rescató, pero él mintió en la declaración que hizo a la persona que lo rescató, que montó esa información en Facebook, y eso permitió que nos enteráramos de todo. Él dijo que venía de Margarita, que iba a comprar comida a la isla, y que ocurrió un accidente. Bueno, este señor estuvo en Granada, ahí las autoridades de Trinidad y Tobago se ponen en contacto con la de Granada, y le dicen, este señor tiene antecedentes por trata de personas, y al final se escapa. Y en este momento se encuentra en situación de fuga. O sea, la única persona que pudiese decir algo sobre el buque Ana María, el peñero Ana María, está en situación de fuga. Ahora, aquí ocurren cosas terribles. Primero, el silencio de Maduro, el silencio del régimen con relación a esta tragedia, es una ofensa para con los familiares. Nosotros tenemos 60 desaparecidos en menos de un mes. Eso, en cualquier lugar del planeta, hubiese generado una enorme movilización nacional, tendríamos una cooperación entre todo lo que es la fachada del Caribe. O sea, digamos, nos recordamos cuando se estrelló la avioneta en donde iba el hijo del ministro de Economía, Miguel Pérez Abad. Miguel Pérez Abad. Tuvieron un mes buscando la avioneta. Se hizo todo tipo de, digamos, de coordinaciones, de comunicación. Al final apareció la avioneta y, digamos, ahí no sé cuántos barcos, cuántos helicópteros, cuántos drones. En fin, pero hubo un movimiento gigantesco del Estado porque había el hijo de un ministro. ¿Hay complicidad en este caso, diputado? Porque eso es lo que denuncian también los habitantes en el Estado Sucre. Bueno, que hay de todo. En primer lugar, acá tenemos desidia y tenemos absoluta incompetencia. Desde el momento en que la embarcación se declara desaparecida, hasta cuando comienza efectivamente la búsqueda, transcurrieron más de 72 horas. Y los familiares no lograron hablar con las autoridades de Guardacosta, sino hasta 12 días después de que había ocurrido la desaparición. Primero o segundo, evidentemente hay en Guiria todo un entramado de corrupción asociado a este tema. Esas embarcaciones van ilegales y, sin embargo, tienen un zarpe. Claro, y tienen salida, pasaporte, le sellan los pasaportes de SAIME. Pero ahí nadie chequea que haya, por ejemplo, salvavidas. ¿Cuántas personas realmente abordan esa embarcación? En fin, se dice que cada persona le cobran 300 dólares. De esos 300 dólares, por embarcación, se quedan 550 dólares para el puerto de la playita. Es decir, no sabemos cuánto cobrarán el Guardacosta, cuánto cobrará la gente de protección civil, en fin. Pero hay un pote de 550 dólares. Y además se dice que hay 100 dólares que se le paga en Trinidad, cuando llegan las personas a oficiales de la policía de Trinidad y Tobago, que, por supuesto, allá sí es absolutamente ilegal, porque llegan en unas playas. Digamos, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar, cuando fuimos a Trinidad la vez pasada, con varias de las personas que habían entrado de esta forma. Y decían que, por ejemplo, una de ellas nos narraba que llegó la embarcación como a las 3 de la mañana, entonces había unas policías por acá que se movían las luces, se movían el bote por allá. Al final lograron ingresar como a las 5 de la mañana, entonces después se meten en unos montes hasta que los montan en una camioneta. Es decir, algo absolutamente irregular, ilegal. Y que es una demostración de la crisis y del desmoronamiento del Estado venezolano, el cómo nuestros hermanos tienen que prácticamente huir. Y después, entonces a esto le sumas lo que ustedes vienen hablando, que es el trata de personas, la trata de mujeres. Que tiene tiempo. Según leíamos en un reportaje de Armando Info, muy interesante, y recomiendo su lectura, el título es Mujeres como mercancía, un viejo secreto entre Venezuela y Trinidad. Dice que por lo menos tiene 10 años. Lo que pasa es que ahora se le está poniendo la lupa. Y justamente vamos a hablar ahora sobre estas denuncias de trata de personas. Ayer.